Mientras se encontraba sentado en una mesa de hora a la espera que le sirviera en el almuerzo, fue asesinado de varios balazos un sujeto de 26 años en el barrio 9 de Marzo, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí. El ataque sicarial ocurrió al mediodía de hoy. Juan Emiro Márquez de Orca llegó sin signos vitales a la clínica Santa Isabel, hasta donde fue trasladado luego que un sicario le disparara en repetidas ocasiones. Después de ingresar al predio donde se encontraba descansando, en la escena del crimen que un charco de sangre y zapatos tipo cross que calzaba al fallecido. Además, varios casquillos de bala que utilizó el delincuente para acabar con la humanidad de su víctima. Lo mataron los samarios, aseguran los familiares. Familiares de Márquez de Orca, quienes quedaron compungidos tras presenciar su asesinato, exclamaban en medio del dolor a él, lo estaban buscando para matarlo desde hace días. Llegaron a las torres de Lorenzo Morales los samarios, unos cobradiarios porque él le debía 100 mil pesos, hace ver una hermana del fallecido. De acuerdo al reporte policial, el albañil recibió los disparos en la región occipital, en el tórax y en el hombro derecho. Además, presenta anotaciones en el espoa como indiciado por acto sexual con menor de 14 años, en hechos ocurridos en el 2016 en esta capital. El obsesio se dedicaba a los oficios de albañilería y residía en la urbanización Lorenzo Morales, al sur de Bayupar. Según se conoció, hace cuatro meses se encontraba radicado en la ciudad, procedente de la capital del país. La comunidad al escuchar las detonaciones se conglomeró y según precisaron varios habitantes de la zona vulnerable, el sicario vestía ropa oscura y gafas claras, y una vez llevó a cabo el cometido, huyó corriendo hacia la margen derecha del río Guatapurí. Las autoridades de policía hicieron presencia en el domicilio para recopilar información que conduzca con la captura del homicida. La investigación quedó a cargo de la unidad criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes inspeccionaron el cadáver y lo condujeron hasta la morgue de medicina legal y ciencias forenses donde realizaron la necropsia de rigor.